Williams Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Seccional San Francisco, dijo este miércoles que es necesario que la Ley General de Educación de la República Dominicana sea sometida a una revisión y actualización. Desde hace siete meses el Ministerio de Educación y los empresarios a través de EDUCA están trabajando en una modificación a la Ley 6697, que es verdad, ya llenó su fruto en sentido general, pero lo peligroso de esto es que ellos lo están haciendo de manera oculta, sin participación del ala profesoral, llámese ADP o los profesores en sí, quienes están asumiendo estas modificaciones son personas que nunca han trabajado en educación pública. Hernández asegura que los cambios mundiales, regionales y locales son múltiples, tanto en el campo educativo como en los ámbitos socioeconómicos, tecnológicos y políticos. Es verdad, el mundo cambió, pero el mundo cambió no es de palabras, es de hechos. Entonces esos hechos deben hacerle honor a las palabras y debe cambiarse. Aquella escuela como la Filomena Gómez que tiene arrumbada computadora de hace nueve, diez meses y no se utiliza. Los profesores debemos cambiar nuestras metodologías, nuestra formación, nuestras intereses, debemos adaptarnos a la realidad que vive la nación dominicana, pero nosotros estamos viviendo lo postmoderno con la antigüedad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.